Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y esta vez vamos a estar hablando un tema que me pareció muy curioso, no sé, se me vino a la mente, de lo que nadie te dice que está pasando en el Salvador. Bueno, mi experiencia más que todo con el régimen de excepción que está ahorita que ha puesto el presidente, ¿verdad? Antes de viajar al Salvador ya había escuchado varios comentarios negativos de que no era este el año para viajar al Salvador porque había este régimen de excepción y este que como que no estaba bien para viajar, ¿no? ahorita. Entonces chicos, les voy a contar mi experiencia personal, ¿verdad? Con el régimen de excepción. Miren, usualmente yo he viajado cuando han habido otros presidentes, ¿no? Que ha habido otro tipo de gobierno. Entonces, realmente lo que yo vi fue algo que me impactó demasiado. Número uno, por la seguridad que uno siente. Usualmente en todos los viajes que yo he hecho estos años anteriores, ¿no? No han sido tan buenos que se digan porque usualmente yo, nosotros lo que hacemos es rentar microbus o rentar carro o si no, pues al no haber taxi, ¿no? Y que nos lleven al lugar y que nos lleven y nos traigan, ¿no? Este es así. Y pues nunca habíamos estado utilizando el transporte colectivo. Por ejemplo, los microbuses, ya saben, esas las coasters que les dicen los buses. Entonces, era un riesgo que para mí no valía la pena. Incluso, recuerdo que una vez me subí con una de mis hermanas, ¿no? Y este, lo que notaba bastante era de que las personas no llevaban carteras, no se les miraba teléfonos, tampoco iban bien arregladas las muchachas. Tampoco se les miraba que llevaran aritos, collares, pulseras, ni nada por el estilo, ¿no? Y este año que nosotros viajamos hubo un gran cambio, la verdad. Se ve seguridad por todas partes y yo, algo que nunca, pero nunca, en mi vida pensé hacer es subir a mis dos hijos. Bueno, mis dos hijos están pequeños, ¿no? La niña tiene 11 y el niño tiene 8. Así que, por ende, pues yo los cuido demasiado. Soy una madre sobreprotectora y cada vez que los saco a ellos, pues ya, como les digo, rento microbus o se renta carro, ¿no? Para salir de ida y venida. Pero, pues ya, mis niños nunca los había subido a un bus. Fue su primera experiencia en un bus, la verdad. Y les fascinó demasiado, les encantó. Los niños estaban realmente eufóricos. Porque, se imaginarán ustedes, ese momento que yo viví. Ay, fue algo único, la verdad. Fue algo único, impactante. Porque, pues, mis niños nunca habían, nunca se habían subido a un bus. No sabían la experiencia que es que el bus, ya saben, ¿no? Lo normalmente que las personas van subiendo, algunas personas van paradas, otras sentadas. Y que el bus se va deteniendo para que la gente se suba, la gente se baje. Y también cuando se suben los vendedores, ¿no? Que venden frutas, este, venden galletas, venden dulces. Venden de todo, ¿no? Venden de vida, sí. Entonces, a mi niño, eso le fascinó demasiado a él siempre. Bueno, porque ya después de eso, después de ver el gran cambio que hay en el país. Pues, obviamente, nosotros dijimos, hay que repetir esa experiencia con los niños, ¿no? Los niños, no, mamá, no, en carro, no, mejor en el bus. Así que, pues, sí, ¿no? Entonces, al niño mío lo que le gustaba más era cuando se subían los vendedores. Eso le fascinaba bastante. Antes me decían, mamá, compra dulces, o mamá, este, hay que comprar fruta, ya sea sandía, mango, cosas así. Ya ven que venden pepino, cosas así, ¿no? O me decían, hay que comprar, este, algo de tomar, ¿no? Aquí. Y con la niña fue igual también. Fue un completo shock para ella. Porque, pues, para los que no sepan, mis dos hijos son ciudadanos americanos. Entonces, otra cosa que yo no había hecho, este, en el largo de todos estos años. Mis hijos solo conocían a mi familia. Entonces, no conocían a la familia por parte de papá. Y ustedes se preguntaron, ¿por qué? Bueno, pues, ustedes saben la situación que ha vivido el país durante estos últimos años. Y no era seguro para mis hijos. Ustedes saben de que cuando van a un lugar, ya no pueden ir a otro lugar, ¿no? Pero, si van a visitar a una familia, ya no pueden ir a otro lugar. Porque ustedes saben cómo funcionaba, ¿no? Entonces, la mayoría de la familia de mi esposo, el lugar donde ellos viven es de alta peligrosidad. Entonces, mis hijos no conocían a su familia. No a todas, la verdad, no a todas. Solo conocían, digamos, este, algún tío. Bueno, solo tienen un tío a él. Siempre lo mirábamos. Pero eran lugares públicos. Y eran lugares que realmente nosotros nos sentíamos seguros, ¿no? Para que los niños pudieran convivir con él. Entonces, eran lugares privados para que él conviviera con los niños. Pero mis hijos no conocían todas las familias. O sea, nunca habían ido donde los tíos de ellos. O sea, los tíos de mi esposo no habían ido a conocer a los primos. Todo eso, ¿no? Porque nosotros no queríamos arriesgar a los niños. Porque ustedes saben, tanto secuestro, homicidio, desaparecidos. Y entonces, no estábamos realmente, este... No, pues no era algo para nosotros que realmente sintiéramos que valiera la pena ir y tomar ese gran riesgo, ¿no? Más cuando ustedes saben de que una persona llega de Estados Unidos. Pues, aunque no sea así, ¿no? Siempre piensan, no, es que como vienen de Estados Unidos, tienen dinero, traen dinero. O siempre, aunque ustedes saben de que vivir aquí en Estados Unidos no es que uno se viene a ser rico, ni millonario. Sino que se trabaja duro, se desvela, se hacen horas extras, uno deja de salir los fines de semana. Y es ahorro, ¿no? Solo es ahorrar, 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 trabajar, trabajar, trabajar. A veces se trabajan los siete días de la semana, a veces no hay descanso. Entonces, a veces uno ahorra, ahorra, economiza lo que uno puede y luego viaja, ¿no? Bueno, en el caso mío, pues, mi familia, toda mi familia está en El Salvador, igual que la de mi esposo. Y, este, yo usualmente viajo de una a dos veces al año, más que todo porque mi mamá está allá. Ya es una persona de tercera edad y ella no puede viajar aquí, ella no tiene visa. Y igual, ¿no? Mis hermanos, lo mismo. Entonces, pues, obviamente yo quiero convivir con mi mamá. Entonces, me toca viajar, ¿no? Me toca ahorrar y todo. Entonces, como les digo, chicos, este, para mis hijos fue algo impactante conocer la otra parte de la familia de mi esposo, ¿no? Familia de ellos que no se había podido dar realmente ese riesgo, ¿no? Como les digo. Y con el régimen de excepción, realmente es impresionante el cambio que ha tenido El Salvador, la verdad. Durante todos los años que yo había viajado, imagínense, ya mi hija este año cumple los 12 años, mi hijo cumple los 9 años, ajá. Y no conocían a la familia de parte de papá, solo la mía. Aparte de eso, nunca en su vida se habían subido a un bus, imagínense. Porque esta vez que me subí al bus, yo, impresionada. Porque la gente saca la cartera, saca la billetera en tu cara y tú ves que andan bastante dinero ahí, ¿verdad? Usualmente las chicas andan con aritos, collares, pulseras, anillos, todo de oro. Hasta andan en la computadora, tal vez van trabajando, haciendo algo en la computadora, en los teléfonos, tablas, cosas que no se miraban antes. Entonces, o sea, incluso, o sea, yo antes, bueno, yo sí, de vez en cuando me subía a un bus, ¿no? Entonces, pero, ay, disculpenme, chicos, pero está haciendo bastante calor ahorita. Y eso que ya son las 7 de la tarde aquí, bueno, de la noche, digamos. Entonces, chicos, como les digo, yo antes, cuando salía, si sacaba 100 dólares, yo estaba dispuesta a que me lo robara, ¿no? Así que nos sacaba, digamos, que tú vas a comprar. Yo decía, bueno, voy a calcular que quizás voy a gastar 100 dólares en esta salida, ¿no? Pero realmente, realmente uno se ahorra bastante cuando salís en bus. Porque usualmente, bueno, donde mi familia vive, para tomar un taxi, este te cuesta 15 dólares. Entonces, el viaje es solo por llevarte y otros 15 dólares por traerte, o sea, son 30 dólares solo para llevarte al mercado. O sea, 30 dólares que tú los puedes gastar en otras cosas. Por ejemplo, en la canasta básica, ustedes saben, en comida, cosas pues que uno realmente necesita en el hogar, ¿no? Pero ahora la gente se está ahorrando bastante, me imagino yo, porque antes eso no se podía hacer. Así que ahora sí ha habido un gran cambio para mí. Este presidente ha sido el mejor presidente que ha tenido el país, la verdad. Yo era de esas personas que estaban, digamos, o sea, siempre estaba viendo, ¿no? Que un presidente joven y su ideología es diferente y en dudas, ¿no? ¿Será que va a cumplir? ¿Será que va a haber una gran diferencia? ¿O va a ser como los otros gobiernos que prometen, 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 pero no cumplen, ¿no? Pero este presidente realmente ha hecho un gran cambio en El Salvador, que no se quede en shock. Porque en el, bueno, en el caso mío, ¿no? Que ya tengo años de haber emigrado del país, ¿no? Y viajo todos los años. Entonces, imagínense, para mí ha sido un completo shock, ¿no? Ver la gran diferencia que antes tú te sentías inseguro. Siempre, ¿no? Por ejemplo, yo, siempre que salía, bueno, mis hijos casi no los sacaba a la colonia, ¿no? Llegábamos a la casa donde mi mamá, ¿no? Y ya, si íbamos a ir a un bañario, pues, de la casa a la microbus y directo, ¿no? Y al regreso igual. No era que mis hijos iban a ir a conocer ahí al molino, iban a ir a conocer las tiendas, iban a conocer donde venden tortillas, la tienda, así. O sea, mis hijos era así, ¿no? Si salimos de la casa a un restaurante, si salimos de la casa, pues, al bañario. Si salimos de la casa, pues, al hotel. Si salimos de la casa, pues, de un solo directo a la playa, ¿no? Y así. Y ahora no, pues, llevo a mis hijos con toda tranquilidad al parque, que conozcan la colonia, que vayan a la tienda, que conozcan el molino, que vayamos a comprar tortillas. Entonces, es un gran cambio que tú te das cuenta que antes no se podía hacer eso, pues. Y ir a lugares turísticos que antes tú no podías visitar porque, por la inseguridad, ¿no? Y porque tú, si salías, era un riesgo a no regresar o a darte por desaparecido. Ustedes saben, ¿no? Tantas cosas que podían pasar. Entonces, ahora mis hijos están como mamá. ¿Y por qué todos estos años no hemos podido visitar a la familia de mi papá? No hemos podido convivir. ¿Por qué durante todos estos años atrás no nos hemos podido subir a un bus? Y, o sea, ¿por qué antes no íbamos al parque y no salíamos como ahora? ¿Qué es la diferencia que hay? O sea, ¿cómo le explicas a un niño de 8 años, a una niña de 11 años, todos los riesgos que conllevan no salir? Y que es un riesgo de que podés fácilmente no regresar a casa. Entonces, realmente es algo chocante, ¿no? La gran diferencia para bien, para bien. Yo siento que el régimen de excepción lo único que está haciendo es ayudar a las personas. ¿Saben por qué? Como digo yo, ¿no? El que nada debe, nada teme. O sea, las personas que se están quejando o son familiares o andan en malos pasos. Y esa es la realidad. La realidad que nadie quiere hablar. El tema que nadie quiere tocar. ¿Por qué no se enfocan los noticieros o los youtubers, ¿no? A decir esta cara que nadie te la muestra. O sea, no veo a las personas, solo veo que se están quejando de que los penales, que esto, que lo otro. O sea, solo están viendo la parte fea, ¿no? Que se están llevando personas equivocadas. O sea, hay que usar un poco la cabeza. Número uno, chicos, a nadie se lo van a llevar por nada. O sea, ustedes saben de que tenemos estas huellitas digitales, estos deditos, que si tú no tienes nada, pues fácilmente aquí va a salir, ¿no? Por tus huellas dactilares va a salir si tienes algún problema o lo que sea que tengas, ¿no? Y si no tienes nada, pues si la policía te agarra, te lleva. Si no tienes nada, entonces ellos te van a soltar, obviamente. Pero, ojo, si tú tienes algo, obviamente te vas a andar ocultando, obviamente vas a renegar por el régimen de sección. Pero, para mí, esto beneficia a todas las personas. Porque, en el caso del lugar, ¿no? Que nosotros siempre visitamos. Antes yo no miraba tantas estas personas. Personas que ahora pasan hasta tres, cuatro personas vendiendo pan. Ahí donde mi mamá vive. Personas que venden helado. Personas que pasan vendiendo minutas, hot dogs. Carros de verduras a cada rato. Cosas que no se miraba. Todos estos años, anteriormente, no se miraba. Y ahora que esté el plan control territorial. O sea, que las personas ya sienten seguridad. Que salen a vender sus productos. Personas que no son de ahí. Personas que vienen de lejos a vender. Personas de que, por ejemplo, en el caso de ahí, ¿no? Antes, yo no miraba que hubiera tanto flujo así de venta de los carros. Que venden verduras, que venden fruta. Tampoco que vendían agua. O sea, que el agua había que irla a comprar hasta la tienda. Y no están tan cerca. Estaba retirado, ¿no? Y ahora pasa, pasa, incluso dos a tres camiones. En el día, todos los días pasan vendiendo agua. De diferentes tipos de agua, ¿verdad? Obviamente. Pero, como les digo, algo que me impresionó bastante. Era eso, ¿no? Que venden a cada rato, pasa del carro, de los sorbetes. De la minuta. Pasan vendiendo ropa. Pasan vendiendo muebles. De muebles. Y durante estos años anteriormente, yo no lo había visto realmente. Entonces, sí, hay un gran cambio. Pero un cambio para bien. Que está ayudando a los turistas. Que está ayudando a las personas. A la población en general. Y a mí me dio una gran satisfacción enorme. Porque, imagínense, mis hijos están felices. Por primera vez en su vida se pudieron subir a un bus. Cosa que yo, ni en mi más loco sueño, hubiese hecho. Porque no, obviamente no los iba a arriesgar. Ustedes saben, cuando uno se sube a un bus, era un riesgo enorme. Pues, sí, a las mujeres, ¿no? Que son bonitas o les gustan. Pues, ustedes saben que las bajan. Y, pues, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Entonces. Y las personas que van a trabajar. Pues, ustedes saben que se van arriesgando a que los asalten. Les roben todo. Y, pues, ahora ya no. No, no. O sea, es un gran cambio enorme. Se siente la seguridad. Y, como les digo, es la primera vez en la vida que mis hijos se suben a un bus. Incluso mi hijo, usualmente, se ponía a jugar. Y dice, bueno, vamos. Dice, vamos para el bus de San Miguel. San Miguel, San Miguel. Los que van para San Miguel. Y yo me pongo a escuchar eso. Y me da risa. Y me dice, mi niño, mamá, ¿cuándo vamos a ir otra vez a comer al bus? Y yo, ¿a comer al bus? Sí, dice, es que es como ahí venden hot dogs. Dice, o se suben a vender dulces. Dice, o venden cosas. Ustedes saben que a veces venden hasta comida, ¿no? En el bus. Entonces, mi hijo quedó encantado con eso. Igual que a la niña mía le pareció bastante curioso, ¿no? Eso de subirse a un bus. Y sí, lo hicimos varias veces de subirlos en el bus, la verdad. Y llevar a mis hijos, como les digo, al mercado. Cosa que tampoco lo había hecho todos estos años anteriormente. Pues sí, sí se subieron a un bus, sí fueron al mercado, fueron al parque. Y sí, conocieron por primera vez a la familia por parte de papá. Porque, pues, como les digo, es un lugar súper peligroso. Y yo no quería tomar ese riesgo de arriesgarnos la vida de mis hijos. Y, este, como les digo, hay un gran cambio. Y creo que ese tema es como que no, como que no lo están tocando mucho, ¿no? Pero yo siento que es algo que las personas deberían notar. Bueno, en el caso mío, prácticamente, ¿no? Que vamos de turista todos los años, sí se ve el gran cambio. Y para mí es una bendición, ¿no? Espero que este presidente siga así. Porque se echa de ver un gran cambio en el país, en la población, la seguridad, el ambiente, todo, todo, todo. Y esperemos que siga así. Porque el país va para bien, va para mejor, va hacia adelante. Y es lo que necesitamos las personas, ¿no? Los, tanto para las personas que viven en el país, como para los que vivimos fuera del país. Pero vamos año con año, ¿verdad? A ver y a convivir con nuestras familias. Entonces, chicos, me parece bien lo que está haciendo el presidente Bukele. Y, este, primero Dios, ¿verdad? Que, que siga así. Que siga así porque lo está haciendo perfecto. Y, esta es mi experiencia personal con lo del régimen de sección. Así que, si les gustó este videíto, denle un me gusta y suscríbanse. Así que, bye, bye.